Bueno pues muy buenos días a todos, espero que se les estén pasando muy bien el día de hoy que es domingo Y pues hoy les traigo otro video en el cual ahora les voy a explicar el concepto de la derivada de manera gráfica Y pues para que ustedes puedan visualizar básicamente que es y esperando que les quede claro un poquito más mejor la idea Entonces lo que tenemos aquí es una función que es la que está dibujada aquí en negro, es una parábola Y está definida como x al cuadrado más 1 Y también aparte hay dos puntos trazados que es el 1,2 y el 2,5 Lo primero que vamos a hacer va a ser obtener la pendiente de estos dos puntos, ok Entonces para hacer eso vamos a usar la fórmula de la pendiente que ya todo el mundo conoce Que es esta que está aquí, que es y2 menos y1 entre x2 menos x1 Al resolver eso nos va a quedar que la pendiente va a ser 3 Y aquí es donde yo quiero hacer mucho énfasis Esta fórmula de la pendiente viene siendo entre dos puntos O sea, tomando como base estas dos coordenadas La derivada lo que nos dice es, ok, yo quiero la pendiente pero de un solo punto en particular O sea, de una sola coordenada Entonces por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero la pendiente de este punto nada más Del 1,2 O yo quiero la pendiente de este otro punto Que es 2,5 Entonces lo que tenemos que hacer, pues es sacar la derivada Usando las reglas de derivación que ya conocemos Entonces aquí tenemos la función Que es x al cuadrado más 1 La derivamos Y obtenemos que es 2x Este 2x por el momento no nos dice nada sobre lo que nosotros tratamos de aclarar Lo que tenemos que hacer es Sustituir por un valor de x Para poder obtener la pendiente de ese punto que a nosotros nos interesa Entonces, generalmente a ese punto que nosotros sustituimos Se le conoce con la letra A Pero es lo mismo Esta letra A lo que simboliza es una coordenada en x En la cual nosotros estamos interesados en obtener la pendiente particular Entonces, por ejemplo Supongamos que yo quiero la pendiente de esta coordenada Que es 2,5 Lo único que tengo que hacer es sustituir en la expresión de la derivada Con A igual a 2 Que es la coordenada Entonces, pues, hago todo este rollo Y voy a tener que vale 4 Este 4 lo que nos está diciendo es que La pendiente en x igual a 2 O A igual a 2 Es lo mismo Va a ser 4 Y ustedes van a decir Bueno, pero pues Gráficamente ¿Qué es eso? O sea, ¿Qué es esta cosa que estoy sacando aquí? Gráficamente lo que se está haciendo es Enmarcar ese punto Que es el 2,5 Yo lo coloco ahí Y tengo que trazar una recta Que nada más toque en ese punto una sola vez En otras palabras Se tiene que trazar una recta tangente La recta tangente se caracteriza por nada más Pasar por un solo punto Sin tocar en ninguno otro de la función Entonces, la recta tangente en este caso Está dibujada con este plumón rojo Que está aquí Y lo que van a ustedes cuestionarse es Ok, bueno, pues ya tracé la recta tangente ¿Qué pasa por este punto que me interesa? Déjenme, se los marco para que No pierdan de vista Que es lo que estamos haciendo Entonces, este es el punto En el cual nosotros estamos interesados En obtener, pues, la pendiente Particular, como ya dijimos Y lo que sigue es, pues, determinar la ecuación De esta recta tangente Lo primero que tenemos que notar es que Pues es una función lineal Esta recta que está aquí Entonces, yo puedo escoger cualquier punto Que yo quiera Para poder sacar la pendiente Nuevamente, utilizando la fórmula Que ustedes ya conocen Que es esta de aquí Entonces, por ejemplo Aquí están estos dos puntos Que están sobre la recta tangente Que es el 0.75,0 Y el 1,1 Vamos a proceder a sacarle la pendiente Entonces, aquí es donde empieza Lo interesante La pendiente de la recta tangente Es igual a dy entre dx Y ustedes van a decir Bueno, pues, ¿qué es dy entre dx? dy entre dx Dy entre dx no es otra cosa más que Y2 menos y1 Entre x2 menos x1 O sea, la pendiente Lo que pasa es que Esta notación que está aquí Se utiliza para simbolizar Pues la pendiente de la recta tangente Eso es todo Entonces Si yo quiero ver Pues Como está cambiando El valor de x Y el valor de y Lo que está aquí Que es el de x Viene siendo pues La distancia de este punto Hasta el otro punto De forma horizontal Y el de y Pues viene siendo la distancia De manera vertical Del 0.75 Al 1,1 Que está así Entonces pues Procedemos a resolver eso Y nos va a quedar Que la pendiente De la recta tangente Es 4 Y ahora lo que sigue Es pues Reemplazar en este modelo Que está aquí Que seguramente Ustedes ya conocen Es la fórmula De el punto Pendiente intersección Entonces pues Vamos a proceder En este caso El y1 Viene siendo el 0 Que utilizamos en la fórmula Y el x1 Viene siendo pues El 0.75 De aquí Vamos a proceder Anotar esto Va a ser y Menos y1 Que en este caso Es 0 Es este que está aquí Igual a la pendiente De la recta tangente Que ya Utilizamos esa fórmula Y nos dio 4 Multiplicado por x Menos x1 El x1 Es este que está aquí Que es el 0.75 Aquí utilizamos la propiedad Distributiva Y nos va a quedar Que y Es igual a 4x Menos 3 Y esto que está aquí Viene siendo ya La ecuación De la recta tangente De la recta tangente De la recta tangente Ok O sea de la recta Que está marcada Con el plumón rojo Y ahora Quiero que noten Algo muy interesante Si ustedes se dan cuenta Al momento de obtener La pendiente De la recta tangente Nos dio 4 Que es este valor Que está aquí Y cuando yo Evalué la derivada En la pendiente O sea en el punto Que a mí me interesaba Que es en el 2.5 Yo obtuve como resultado 4 Que eso está aquí Y si se dan cuenta Estos dos valores Son iguales Entonces ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir Es que la pendiente De la recta tangente Va a ser igual a La pendiente De un punto particular Entonces pues Podemos hacer lo siguiente Podemos decir Que la pendiente De la recta tangente Va a ser igual a La derivada Evaluada en ese punto Que a nosotros Nos interesa Y al momento De aplicar esto La fórmula Que está aquí Esta de aquí Pues también cambia ¿Cómo cambiaría? Pues podría ser Y Menos FA Es igual a Esto así Por X Menos A ¿Ok? Entonces Ya que tenemos Esta otra alternativa A la misma fórmula Pues podemos hacer Lo siguiente Podemos decir Bueno pues Si la función Evaluada en A Viene estando dada Por este punto Y la A Pues viene siendo Pues lo mismo O sea Todo esto Viene siendo Su FA Y su A Déjaselos marco aquí Esta viene siendo La A Y esta viene siendo La función Evaluada en A Lo único que tienen que hacer Es pues sustituir Los valores Sería Y Menos la función Evaluada en A Que es 5 Es igual a F' De A Que eso lo sacamos Aquí arribita Que es el 4 Por X Menos El valor de A Que es el 2 Resolvemos Y nos va a quedar Que Y Es igual a 4X Menos 3 Ok Vamos a verificar La operación 4X Menos 8 Si está bien Entonces Que es lo que Estamos tratando De llegar A lo que Estamos tratando De llegar Es que El De Y Entre De X Viene siendo La notación Que se usa Para la pendiente De la recta tangente Por si la gente Tenía la duda De que no Pues que es eso Que rollo Pues básicamente Es lo que les acabo De mencionar Entonces Hay dos diferencias La pendiente Entre dos puntos Que es con la fórmula Que utilizamos Y que todos sabemos Pero cuando Estamos hablando De pendiente De un punto O coordenada En particular Ahí lo que Se tiene que usar Es pues La derivada Tienen que derivar Sustituir En el valor Que les interesa Y ya van a obtener La pendiente Particular De ese punto Y gráficamente Pues viene Estando dada Por la ecuación De esta recta tangente Que al momento De trazarla Tuvimos que Pues utilizar Otras dos coordenadas Que están sobre Esa misma línea Y sacarle Nuevamente La pendiente Que de ahí Es donde viene El dy Entre el dx Y les va a dar Exactamente lo mismo Aquí lo que comprobamos Es que La pendiente De la recta tangente Es lo mismo Que La pendiente Particular En un punto Determinado Y por eso La fórmula Puede cambiar Y bueno Pues eso Vendría siendo Todo por el video Espero que les haya sido útil Que no les haya revolvido Tanto Porque como ya tenía La información Aquí anotada A lo mejor Puede que se hayan revuelto Pero si ese fue el caso No se apuren Puedo hacer otro video Si es que acaso Pues lo requieren Y lo podríamos Checar más a fondo ¡Gracias!